todo empieza mal para los latinos todo empieza mal desde que nacemos nacemos con pocas oportunidades con gobiernos corruptos con inseguridad en las calles y tampoco te das cuenta que el mundo se trata de una carrera de supervivencia te pones a correr la buena noticia es que no importa qué tan abajo empieces cuando tu fe es grande la oportunidad correcta se pone enfrente y de ese punto en adelante la vida se vuelve una serie de pequeñas decisiones como leer visualizarte llamar y son precisamente esas decisiones las que te acercan a la vida de tus sueños o las que te mandan a tener una vida como todos los días no va a ser fácil volverte millonario va a ser la misión más difícil de tu vida va a depender de tu capacidad de resistir el dolor después de cada caída después de cada plan que no funcionó a pesar de que no veas la luz al final del túnel la vida de tus sueños está ahí te lo prometo y cuando llegues tu mente va a transportarse hacia atrás sólo para agradecer por todos los momentos de reto en donde decidiste no rendirte felicidades porque nadie se merece esto más que tú esta libertad y estas nuevas experiencias son tuyas porque trabajaste por ello hoy venciste al sistema no 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 Gracias.